Votaciones legislativas anticipadas en Irak Unos 25 millones de ciudadanos estuvieron llamados a las urnas el domingo como una concesión del gobierno que busca calmar las protestas populares de 2019 en las que estalló el hartazgo popular por la corrupción sistémica, los deficientes servicios públicos y la economía precaria. Policías y soldados estaban desplegados en las calles de Bagdad para garantizar la seguridad. Decenas de observadores internacionales enviados por la ONU y la Unión Europea supervisaron la votación y consideraron que el proceso se realizó en un clima pacífico pero con baja participación. La participación relativamente baja de estas elecciones dice mucho, pero ahora no me corresponde a mí hacer un juicio final y una evaluación sobre esto. Es una clara señal política y uno solo puede esperar que sea escuchada por los políticos y por la élite política de Irak. Los expertos pronostican una abstención récord en este país petrolero de 40 millones de habitantes lastrado por décadas de conflicto y violencia. La represión a las protestas de 2019 dejó al menos 600 muertos y 30.000 heridos. Después, el movimiento perdió fuerza. Según la oficina del primer ministro Mustafa Al-Khassini, el proceso se realizó de forma electrónica registrando problemas técnicos como averías en las máquinas y de reconocimiento de huellas cartilares o tarjetas electorales. El camino para llegar a las elecciones de octubre fue muy duro, durante el cual enfrentamos muchas dificultades y desafíos. Nos llevó un esfuerzo de dos años llegar a este punto y solo podemos pedirles que esperen los resultados preliminares que llegarán en las próximas horas. Los resultados definitivos se esperan en al menos unos 10 días. Expertos consideran que los bloques tradicionales de la política iraquí deberán mantener su representación en un parlamento fragmentado y sin claras mayorías que obligará a los partidos a negociar alianzas.